No existe nada ni nadie que pueda compararse a esto. Esto es Vallenatos al estilo de DJ Rubén Filoria. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Te metiste en mí como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal. Como la sombra que besa las olas sin herir su piel. Poquito a poco llenaste mi ser, siento confianza, no deseo cambiar. Poquito a poco llenaste mi ser, siento confianza, no deseo cambiar. En cada gota de sangre que tengo que avalga un recuerdo. Cada recuerdo, motivo sincero pa' quererte más. En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo. Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad. Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad. Secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser. Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi cautividad. Y el saber que mi futuro contigo es placer, que denifica mi felicidad, que mi futuro contigo es placer, que denifica mi felicidad. Tú llegaste a mí como el remedio acertado para una vida que ya expira. Como sorpresa de tus propias manos, tanto lo ha anhelado. Poquito a poco llenaste mi vida, eres lo que tanto necesitaba. El impedir que el rodar de las horas no lleve a la muerte, es evitar que cada día que pase yo te quiera más. Eres respuesta al deseo más ferviente que amor sin igual. Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad. Secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser. Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi cautividad. Y el saber que mi futuro contigo es placer, que denifica mi felicidad. Que mi futuro contigo es placer, que denifica mi felicidad. Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás triste? No escucho en tu canto la misma alegría. Dime si a tu compañera perdiste, ¿O has venido a compartir la pena mía? Dime si a tu compañera perdiste, ¿O has venido a compartir la pena mía? ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está decir yo, salí preocupado pa' la gran ciudad. Yo venía del pueblo trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverás. Salí preocupado pa' la gran ciudad. Yo venía del pueblo trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán. Él y Johanna en su impunidad ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! Pinta, 함 yo typing ¡Halo! ¡Halo! Dime pajarito ¿Por qué hoy estás solo? Cantando y cantando Con melancolía Dime si te han pagado del mismo modo ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? Dime si te han pagado del mismo modo ¿Cómo a mí me pagó la que más quería? ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo Lo que yo tenía está diseño Salí preocupado Pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado Pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Yo venía del pueblo Trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas Que gran pesar Llegó el invierno Gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Llega la tierra Le das aliento Y lo rosal le florecerá Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo digas sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Y a pesar que no es lo mismo Y a pesar que no es lo mismo Yo reclamo el mismo trato Y a pesar que no es lo mismo Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Música Muy conveniente es que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe ser que Que ya te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste Yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Gota de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mi Que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puede ver Si no quiere comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Oye mi amor Esto es único Profesional Impactante DJ Rubén Filoria Y es ella como una canción Una canción que el viento silbara Incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue poeta y hasta el poema murió Deja un capullo Un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Y hoy que regresa el capullo de olvido Oye flor Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Pero luego vine que la conozco Se sube mi amor ¡Viva! 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 Música Un serio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió, la estremeció en matutino Besó el rocío, pero ese beso inunda su pecho de frío Y así el lucero de su cielo se extinguió Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala o no supe sembrar amor Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació El amor que yo soñé nunca floreció El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé En ti el amor que yo soñé nunca floreció Porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Sí, sí, nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Sí, 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 quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala o no supe sembrar amor Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació El amor que yo soñé nunca floreció El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno un aguacero Lloran mis ojos como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre milena Y así como crece también la sangre milena El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como el despertar de un sueño porque vi mi prenda amada Y ya se aboró hasta mi pecho latiendo Como el repiquetear de una capada Y así son las luces en mi pensamiento Como sombra de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y así como las nubes se detienen Después de un vendaval Y en la calma A todo río le pasa la creciente Menos el amor que llevo en mi alma Ay no, no vayas a llorar Que eso no aliviará Ni un instante en tu alma Vamos Rafa No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un bar de papel Me echas a la creciente y que no sabes qué hacer Ay me tienes en tu mano, en tu mano mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas? Vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Con el mismo sentimiento Con un Con el mismo sentimiento ¿Qué será de tu vida sin ti? Porque tu precedes Yo no quiero ni pensar que el día terminarás muy triste y dolita Ay, sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se casan de ir y venir y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigue jugando con las cartas mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte que mal puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo, que en una tarde no muere el sol Lo veo difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Si el amor que busca en su corazón lo tiene Dominaba por el mundo sin poderlo hallar Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para cantar Ahora te voy a adorar Si yo la quiero desde ayer Cuando comenzaba a soñar Que yo la conseguiré igual Linda como es esa mujer Ella con su alma del claver Todo el día me hace cantar Enamorado de ti vivo yo Enamorado de ti viviré Enamorado de ti vivo yo Enamorado de ti viviré Enamorado de ti vivo yo 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 Yo no sé qué pasará Enamorado de ti vivo yo 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 Le has dado cosas tan bellas Enamorado de ti vivo yo Eso es tan bello que Pero es muy difícil que lo Enamorado de ti vivo yo 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 Enamorado de ti vivo yo